¡Oh, oh! Menos mal que por fin te encuentro Justo cuando pensaba que las partículas galas de esta estadía vienen vuelta a la normalidad Y de repente voy y recibo unas lecturas extraordinarias Lo viniente es del estadio de Amura y del estadio de Pistón Dime que ha pasado aquí Contarle lo que pasó ¿Cómo? Si un poco me dirá más está sembrado el caso en el estadio Así que esto es todo obra de aquello todo ¡Tonia! Paul y Nerio ¿Qué haces aquí? Totalmente tú, Nerio ¿No deberías estar en Pueblo Crampón? Nah, yo no soy líder de gimnasio Puedo ir donde me de la gana ¿Dices que hay otros Paco Mandina Max liando la parda en otros estadios? Sí, o eso creo, vaya Estoy recibiendo lecturas como las del estadio de YOLO en otros sitios ¡Roxy está en peligro! No te preocupes por ella En Pueblo Crampón La lectura es normal Es solo en el estadio Amura y el estadio de Pistón Ah No puedo quedarme de brazos cruzados viendo como esos tipos obligan a los Pokémon a dinamaxizarse Tampoco, ¿verdad? ¡Rápido! ¡A los estadios! Dicho como una verdadera campeona Yo me encargo de buscar a esos tipos Seguro que alguien en las redes los ha visto en algún sitio Va, pues se lo dejamos a ti, Sonia ¿Era? Venga, chavales Arreando a los otros estadios Pues volando Volando, boy Mira, aquí y aquí Vamos a ir al Pistón ¡Taxi! ¡Ooooh! Estos malotes ¿Qué está pasando aquí? La gente tan tranquila Y hay un monstruo Pero si es la campeona Y la acompañan Neri y Paul Nah, Boru ¿Te acuerdas de mí y todo? Por supuesto que me acuerdo Si hasta fui a despedirme de vosotros de lo bien que le hicisteis en el primer tramo del desafío Estoy si le dejamos las batallitas para luego Que ahora tampoco es que vayamos sobrados de tiempo Cierto, el estadio está en un estado lamentable ¿Me lo dices o me lo cuentas? Por eso hemos venido Menos mal El enemigo es tan fuerte que Las iba a pasar canotas para enfrentarme a él yo solo Si vosotros me echáis una mano Mis esperanzas se reavivan Pues, ¿a qué esperamos? A ver, ¿qué Pokémon es ahora? Me he curado a los Pokémon Me he olvidado otra vez Cambie de Pokémon Disparo certero Es super final Golpe de Mordaza Triturar Toma Una exignición La tiró un ataque de fuego al de fuego Y le ha absorbido el ataque Fue el compol Siempre se puede dinamantizar el primero Hidrobomba Toma A ver si lo carga este ¡Un apichorro! es que poquito lo ha quitado no me ha sido tan flojo me encanta que disparo cosas de juegos al pokémon ostras me quemo disparo certero no me quedo no me quedo tarjeta de liga muy poco común de Naguru, mete la tarjeta en el apunt lo sé, lo sé, todavía se queda trabajo pendiente, ¿no? venga pandilla, deseo valor para luchar me he montado al centro Pokémon a curarlos que si no este combater no manda experiencia o no me acuerdo no se vendía a meter un poco de castañas, ¿no? espérate, que no he probado la lotería de hoy vamos a ver si hay suerte pues si, tengo un número mínimo, dime con su idea un número echemos un mu it's something and nos vemos en el día por la próxima no 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 i no no y no y mas